Vamos a hacer por acá representando a las hermosas provincias de Catamarca y de La Rioja Tortitas de turrón, un dulce clásico, ideal para el mate, ideal para la tarde ¿De qué se trata? Son dos tapitas cual alfajor de una masa sequita que vamos a hacer ahora Con un relleno de turrón hecho con miel de caña Así vamos a hacer el turrón casero ¿Qué tengo acá? Mirá, venite, venite porque te tengo que mostrar esto Lo vamos a hacer en un ratito Pero para hacer el turrón tengo acá un almíbar de azúcar que se está haciendo despacito Ahora está a 120 grados pero tiene que llegar a 150 por eso lo tengo acá andando Y acá en esta ollita tengo miel de caña Eso también lo vamos a llevar a hervor pero eso en un ratito Mientras esto llegue a hervor, mientras esto llegue a 150 grados voy a empezar a hacer la masa Dani, aténsí con eso, cuídamelo porque yo estoy hablando y me voy a distraer Dulce clásico de Catamarca y de La Rioja Antes de empezar esta receta tengo que agradecerte a vos, a vos Rodolfo Schwarz de Catamarca No tiene un apellido muy de Catamarca porque desciende de suecos Pero es de Catamarca y él me pasó esta receta Me dijo, bueno, las tortitas de turrón son muy clásicas Se hacen así, tapita con relleno de turrón El turrón este puede ser miel de caña o arrope de uva Atenti, puede ser cualquiera de las dos cosas Arrancamos con la masa, Dani ¿No las querés hacer ya mismo? ¿Las querés hacer en un ratito? Anotate esta masa Cuatro yemas, vamos a mezclarlo con una cucharada de azúcar Blanca, azúcar blanca, acá lo vamos a mezclar bien Y es que tengo algo que le va a dar un tinte un poco de sabor a esta masa y alcohólico que te va a gustar Juanito No sé por qué lo digo Medio vasito de ron ¡Qué tul! ¡Apárala! Le ponemos un alcoholcito Cuatro yemas, una cucharada de azúcar, medio vasito de ron A eso que le vamos a agregar, una taza de harina cuatro ceros y una cucharadita de polvo de hornear ¿Qué vamos a obtener con esta masa? Una masa bastante sequita Porque me decía Rodolfo, la masa de las tornitas de turrón no es una masa que se desgrane ¿Bien? Es una masa más bien sequita Entre una colación, una masa de empanadas Eso te queda aquí, una colación, ¿no? Y parecido Exacto, más rústico, exactamente Entonces, a las cuatro yemas, al medio vasito de ron Sí, eso que estás viendo ahí es lo que estamos por hacer Ese relleno lo vamos a hacer casterito Y es un relleno de turrón castero hecho con miel de caña Lo vamos a hacer todo paso por paso para que lo aprenda No lleva manteca la masa, por eso es también bien durita, ¿no? Exactamente, exactamente No lleva manteca, no lleva aceite, no lleva materia grasa Solo la grasa de las cuatro yemas Cuatro yemas, una cucharada de azúcar ¿Me seguís, Martina, no? Porque yo te bebo de la tarde haciendo esto Está en eso, Martina Una cucharada de azúcar Medio vasito de ron, con esa campera de cuero Medio vasito de ron Mira con la moto Una cucharada, exacto Una taza de harina 4 ceros, mezcladita con un poquito de polvo de hornear Vamos mezclando esto, Juan Mecle, mezcle Hasta hacer una masa Muy claro, es muy claro los ingredientes ¿Tiene claro? Sí Bueno, aceite esas tortitas de turrón Claro como una fiesta Está bueno O comer cosas de todas las provincias Por ahí, acá, no Podemos conseguir tortitas de turrón Pero las puedes hacer en tu casa Y quizás si sos de Catamarca Y hace mucho que no vas Recordás ese sabor O de La Rioja también El otro día decíamos que La gastronomía no tiene fronteras políticas ¿No? La frontera es política Pero obviamente que En todas las provincias Se pegan las preparaciones Quizás alguno lo haga con un ingrediente Otro con otro Ojalá en el mundo no haya más fronteras ¡Ah! Es un sueño que tengo Es un sueño que tengo Como Calabrese tiene un sueño Yo también, Juanito tiene un sueño Mirá vos, mirá vos Sí, Danila ¿Me traes un toque más de harina? Porque esto le falta un poquitito ¿Ves que acá está muy húmeda? Le vamos a poner un poquitito más Igual es una masa Que queda bastante húmeda No es una masa Que va a quedar sequita Pero la vamos a poder estirar Muy bien Siempre hay que tener un poquito de harina Cuando uno amasa Cualquier tipo de harina Siempre Siempre hay que tener un poquito de harina extra Mirá, acá ya voy a entrar con las manos Dana me está controlando ahí Fíjate La miel de caña Ya está hirviendo La sacamos La sacamos Danila, mirá Sacala porque ya está hirviendo Así que está perfecto Y el almíbar está por llegar a los 150 grados Está llegando el almíbar a Canal 7 Está llegando el almíbar a Canal 7 Masita lista Y viene Cala Uy, mira, mira el almíbar Hola, el almíbar ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Lila? Almíbar y Buñuelito Almíbar y Buñuelito, bueno Sí, querida Antes que prosiga Tengo que mandar un saludo muy grande A la familia Vallejos De Andalgalá, Catamarca Que nos están viendo Qué lindo También a Rodolfo Pero es de Carlos Casares Camionero jubilado Que nos ve todos los días Y es el papá de un compañero De acá, Canal 7 Y a Carolina Otondo Que hoy cumple 18 años Bien Un beso muy grande para todos Ya hacen la fiesta hoy, ¿no? 18 años, ¿no? Parece que Andalgalá En Catamarca Es un lugar hermoso Yo vi fotos Y la verdad que quiero ir Es un lugar hermoso Vamos, vamos Ahora mismo Hoy es viernes Tenemos tiempo hasta el domingo Porque el domingo Recién a las 2 de la tarde Está cocinando ese argentino Vamos a comer unas cerditas De turrón Andalgalá ¡Oh, qué lindo! Ármese el bolsito, Calabrese Sí, nos vamos ya Si no, llevamos estas Y las vamos comiendo en el micro En el camino del micro Bueno Mire esto Maza lista Quedó así Bastante tiernita ¿Ve? Es tierna Es tiernita La vamos a estirar Y vamos a cortar tapitas ¿De qué tamaño? Bueno, el tamaño que quieras Más o menos Un tamaño para hacer alfajores En este caso 7 centímetros Muy bien ¿Me espera que me lavo las manos? Pero con mucho gusto ¿Cuál? Y de paso le voy contando Que yo le decía Del domingo A partir de las 2 de la tarde Sí, cocciones de carnes Varias a la chapa Pero sobre todas las cosas ¿Sabe qué, mi amor? ¿Sabe qué? Vino patero Vino Súper artesanal Casero Y patero Increíble Yo quiero pisar ahí ¿Usted quiere meter las patas En el disco patero? En el cuello Siempre quise hacer Fenómeno Siempre quise hacer Mucho, mucho Sí, acá me están corrigiendo Que preparaciones al disco No a la chapa Al disco Que en definitiva Es como una chapa Pero como doblada Bien Preparaciones al disco Y vino patero Comple Comple Me encanta el disco de Arado ¿El disco de Arado? ¿Y usted va a pisar las uvas? ¡Uva, uva, uva! ¡Este domingo! ¡Este domingo! ¡Al son de la música! Me voy a traer las uñas pintadas de rojo Y voy a pisarlas Claro, de color vino De color vino De borra vino Exacto Y voy a pisar las uvas Para hacer vino patero Bueno, ahí veo que están haciendo Tapitas de diferentes tamaños Exacto Siete centímetros Y unos bocaditos Para hacer tortitas más tortiquiquitas Exacto Recordá que son esas que ves ahí Están recién de tu ron Que las vamos a poder hacer ahora Masa estiradita Lo vas a pinchar Siempre cala Para que no se levante Nada en la cocción ¿Bien? O sea que usted hace la masa Que la es súper tierna La estira La corta Y la manda al frío Para que... Sí, no es necesario Tanto mandarla al frío Acá porque lo teníamos listo En la heladera Pero si no lo mandas al frío No pasa nada Como no tiene manteca No insisto tanto con lo del frío Yo que no insistí Simplemente la haces La estiras La cortas Esto va a ir al horno medio Hasta que se doren un poquito Las burdes Y las sacas Más o menos ocho minutitos Están finitas Van a crecer un poquito Porque tenían polvo de hornear ¿Se acuerdan? Perfecto Se quedan así ¿Cómo seguimos? Tengo abajo Ah no, al costado Un bol con claras Y acá la batidora Vamos a usar el relleno de turrón ¿En qué consiste Ese relleno de turrón? Dos claras Que vamos a batir con Tengo allá Que hirvió recién La miel de caña ¿En este caso? No se queme mi hija No, no me quemo No me quemo Está a 100 grados O sea, hierve Y lo vas a usar Entonces Por otro lado Tenía una ollita Con un almíbar Que tenía 440 gramos de azúcar Ahí lo estás leyendo En el aire A este costado O a este costado Soy malísima No, a este costado 440 gramos de azúcar Con más o menos 125 de agua Eso lo tiene Danita Porque tiene que llegar A 150 grados Bien Esto ya está haciendo Entonces Dos claras Empezamos a batir Como para hacer un merengue Bien Arranco batiendo Dos claritas Estoy anotando Todo el paso a paso Y aprovechando Que ahí está la receta Para hacerlos Perfecto Anote, anote Porque lo vamos a hacer Y van a quedar Riquísimos La masa Tiene solo una cucharada De azúcar Es bastante neutra Entonces después Ese relleno de turrón Va a ser bien Bien dulce Va a todas las claras Esa técnica de turrón Como cuando hicimos A fin de año Del año pasado ¿Se acuerdan? Que hicimos turrón En cinco pasos Es la misma técnica ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasó? El tiempo pasa El tiempo es veloz Salve 2012 Marcos Repárese Juanito Hablando del tiempo que pasa Porque en breve Ustedes representando A Entre Ríos Va a ser una mermelada Auténtica de naranja Muy bien Y el señor Santiago Giorgini Se va para Salta Salta la linda Y va a ser una humita en chala Una delicia Muy bueno Pero para delicia Vamos paso a paso Porque es Vamos por el turrón Bueno Batí las claras Una vez que las claras Se montaron Le voy a agregar En forma de hilo La miel de caña Miel de caña Que tiene un olor Bastante particular Muy rico En el turrón tradicional Se hace con miel común Miel de abejas Pero en este caso Vamos a usar Miel de caña O arrope de uva Cuando hierve Lo empezamos a volcar Sobre las claras batidas Así en forma de hilo Miren como le da coloración También Le va tiniendo Al merenguito Exactamente Le da coloración Y después de un rato de batido Y del otro almíbar Va a empezar a tomar consistencia Bien Se hizo un turrón Ahí va Le volcamos todo ¿Cuánto era esto? ¿Se acuerda? Pero usted dijo Hablando del olor De la miel de caña Es delicioso Es delicioso Es delicioso Bien Es un aroma tremendo Bien aromática Exactamente Si alguna vez probaste El jugo de caña de azúcar Viste Que hay veces Que se prueba La trituran ahí Tiene un dejo Una de las primeras veces Que yo fui para Tucumán Me dieron una cañita Y me dijeron chupá Y estuve como toda la tarde Chupando la caña Exactamente Sale el dulce de la caña Sale el dulce Y la caña es como un agua Bien azucarada Bueno Fíjese A las claras batidas Le incorporamos Toda la miel de caña Ajá 250 gramos A 100 grados O sea cuando hirvió Lo volcamos Y ahora que ya terminamos De incorporar todo eso Le voy a volcar El almíbar Que eran 440 gramos de azúcar Con 125 de agua Perfecto Tenés termómetro A 150 grados O sea a la chapa Casi Casi hasta que sea caramelo Y ahí lo vamos volcando Ahí va Despacito Y obviamente las claras Se recontra cocinan Obviamente Es un merengue Exactamente Las claras se recontra cocinan Que eso está bueno Porque van a ser Bien saludables Bromatológicamente correctos Y además Como esto está tan espeso Va a ser que empiece A espesar este merengue Y ahí va espesando Y ahí va espesando Lo voy a poner de a poquito Yo me voy a poner Una especie de babero Porque me estoy Enchatrando con el merengue ¿Le estoy tirando Mereño al almíbar? Un biongo Un flor y mereta Que me manché yo Flor fui yo Perdóname Flor es nuestra vestuarita Flor es nuestra vestuarita Bueno ahí va No le termino de incorporar todo Porque me vas a matar Del otro lado Bueno Fijate como ya va cambiando La textura de esto Para entrarle con la cuchara ¿Cómo cambia la textura? Se va poniendo Cada vez más brillante Y a medida que sigamos batiendo Se va poniendo Cada vez más denso Yo no puedo hacer Tanto ruido en el vivo Así que no voy a seguir batiendo Pero acá tenemos uno Que ya lo seguimos Batiendo bastante Queda así más compacto Solo por el hecho de batir Solo por el hecho de batir Que se va enfriando la preparación Piense que acá este almíbar Está a 140 130 grados Que se va enfriando Pero se va a enfriar 138 138 Se va a ir enfriando Cada vez más Y va a ir tomando Más la preparación Esto tiene el gusto De la miel de caña Y le vamos a agregar Qué típico Nueces Nueces picaditas Acá adentro Y ahí sí Simplemente es rellenar Estas tapitas Que habíamos hecho Con este turrón De miel de caña Y de nueces Delicioso 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 En la receta también decía almendras Pero me parece que es más clásico Con nueces Pero en casa lo pueden hacer Con lo que tengan Entonces Vamos a preparar el mate Vayan preparando Sí Chicos, el mate Un café con leche Yo esto me como con un café con leche Con café con leche Y con tecito Cucharada de turrón De miel de caña O de arrope de uva También parece que se puede usar Acá A verlo Mirá lo que es Después de la milanca Cara Tafita Que tafita hay que presionar Para que salga ahí para afuera Ahí va Madre de tío Qué rico Y obviamente No termina acá, ¿no? Esto no termina acá No termina acá No termina acá Sino que esto hay que cubrirlo Cala con una muy buena Azúcar impalpable Cocineros Argentinos Utiliza la línea de aderezos Dos anclas Dos anclas Da vida al sabor de tus comidas Perfecto Muchas gracias Dos anclas Azúcar impalpable por acá Adentro Este turrón riquísimo Ahora El turrón Está todavía blandito Cuando van pasando unas horas Se seca la parte de afuera Y adentro Queda todavía Blandito Y con ese sabor Tan rico De la miel de caña Y de las nueces Pero un golazo Un golazo Un golazo increíble